Para sobrellevar la educación online en tiempos de cuarentena. Pregunta, ¿por qué debemos estudiar online? Chavo, la enfermedad, virus, coronavirus, las personas bien analizados, no, tienen que cerrar. Porque tú, tienes que cuidarte, estar bien en salud. Pero tú en la casa, puedes estudiar por cámara. Pum, primero, internet, ingresar al link que está acá abajo. Tu car, no, set y octavo, primero, segundo, o tercer y cuarto. Pincha, encontrará una semana el trabajo guía, donde tú puedes descargar. Y ahí puedes trabajar, lenguaje, matemática, ciencia, diferente. Ahora, tú impresora no tienes. Puedes hacerlo en el cuaderno y después sacas fotos y lo mangués. Trabajar guías, cumplir, ¿cómo? Primero, internet, descarga, descarga guías, tú, lee, estudia. Segundo, tú, horario, muy importante, cumplir. Por ejemplo, tú, lunes sí, martes no, miércoles sí, a veces sí, a veces no. Pero, no, pues, tú tienes que ser constante. Si tú tienes, ojalá, hacer la guía en el mismo horario del liceo. Antes yo liceo, entraba a la ocho, salía a la una. Ojalá, ahora, lo mismo, copiar, cumplir, estudia. Si tú tienes dudas, llamar a WhatsApp, mi videocámara, y preguntar y seguir trabajando. Muy importante, cumplir. No, no, tranquilo. Vale. Esperá. Y cumplir. Cuarentena, ya estudia, listo, cumplir. Pero después, aburrido, te deprimes, no, tranquilo. Mira, primero, tú, no te metas en la cama todo el día. Sino que levantas, te vístete, realiza alguna actividad, ejercicio, por ejemplo. o pintar, cocinar, leer, etc. También come sano, te ayudará a mantener tu cuerpo sano. Ejercicio, también con tu familia, con amigos, comunícate, buen buen estar. Nosotros, nerviosos, preocupados, no, tú tranquilos. Ahora, paciencia, aguantar. ¿Cómo nos cuidamos? Por ejemplo, no salgas de tu casa si no es necesario. Mantén una distancia de un metro con nuestra persona. Evita tocar tu boca, nariz u ojos. Lave sus manos constantemente con jabón y sigue las recomendaciones del gobierno. Todos nosotros nos cuidamos y nos gusta que tú también estés en la casa y te puedas cuidar. Venga salud, tú y la familia. Todo bien. Venga salud, un abrazo. X títulos, la familia. Todo bien. Agradecimientos a los miembros de la